Aquí vemos la brecha que va de Pozuelos de abajo rumbo a la carretera que va Pozuelos de arriba. Estamos pasando unos muchos charcos. Pasamos. Este es el caminito. Tenemos que dejarle la bicicleta a Doña Tere. Ya por acá se ven medias nubes acá. O sea, si quiere llover, ya vienen las aguas de Pozuelos. Los amigos de la Torre de Coahuila estaremos aquí trayendo un poquito el recorrido que hicimos para venir a Pozuelos de abajo. Tengan todos buenas tardes. Recorrer los caminos que están acá por la Tachega. ¡Gracias!